Bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas informativas de la provincia de Alicante. Hoy vamos a dedicar este ratito a hablar de las Jornadas Cambio Climático, Globalización y su impacto en la salud humana y animal que organizaron esta última semana las Instituciones Colegiales de Veterinarios y Médicos de Alicante. Un evento de lo más interesante en el que vamos a profundizar de la mano de Gonzalo Moreno, presidente del Colegio de Veterinarios. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gonzalo, ¿qué balance haces de esta primera experiencia conjunta junto al coma en la que hablasteis de cambio climático, la globalización y su impacto en la salud humana y animal? ¿Qué fueron estos los primeros, los temas principales? Cuéntanos, ¿qué balance haces? Bueno, pues un balance muy positivo. No es la primera vez que hacemos una acción conjunta con ellos y no debería ser la última. Hay que tener en cuenta que el 60% de las enfermedades que afectan a las personas transmisibles son de origen animal y por tanto es importante que valoremos, que veamos esta visión conjunta. Las nuevas circunstancias derivadas del cambio climático además se sumaban aquí y que pueden afectar a la salud humana y animal y era interesante valorarlas con ellos. Son unas jornadas que han contado con 350 inscritos de múltiples especialidades y de muchos países del mundo. Ha habido expertos de la OMS, ha habido ponentes de alto nivel y realmente el resultado ha sido muy satisfactorio. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en estas jornadas. ¿Qué influencia tiene el cambio climático en la salud de los animales y de las personas? Cuéntanos. Bueno, pues el cambio climático o podemos decir la salud del medioambiente, la salud animal y la salud humana realmente están relacionadas e interconectadas. Es lo que conocemos como una salud o one health. Este concepto es un concepto que lo que nos dice es que si hay un desequilibrio en uno de estos factores, uno de los otros, pues también se va, o los otros, todos, se van a ver afectados. Esto, por ejemplo, el cambio climático afecta y más aún en nuestras latitudes, especialmente en nuestra provincia de Alicante, ha afectado ya a la biodiversidad, por ejemplo, al aumento en la pervivencia de ciertos vectores, como puede ser el mosquito tigre, que hace ciertos años aquí no existía y ahora lo tenemos en nuestra provincia y puede ser un vector importante para algunas enfermedades como el dengue. ¿Cuál es entonces la importancia que tiene ese concepto one health? ¿Que todos los expertos vayan a una? Pues sí, es una visión sanitaria que está promulgando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y otras instituciones incluso no sanitarias como el Banco Mundial. Y es una visión que al final lo que implica es que cada uno aportemos nuestro granito de arena por la salud de todos, ¿no? La salud medioambiental, animal y humana están conectadas y para evaluar eso y para promover políticas sanitarias más efectivas, hace falta el trabajo conjunto de todos. Los expertos lo tenéis muy claro, que toda una pandemia global como la que hemos vivido, pues hace falta estar todos unidos. Pero las autoridades, cuando han estado hablando de grupos de expertos, ¿se han enfocado en esta perspectiva multidisciplinar o se han olvidado de algunas? Pues lamentablemente sí, se han olvidado de unas cuantas y no solo de nuestra profesión, por desgracia. Se ha tenido sobre todo una visión de medicina asistencial, que era necesaria para solucionar el problema al momento, pero ha faltado una mayor visión preventiva y una visión multidisciplinar. No hay profesión sanitaria con mayor bagaje en medicina de poblaciones que la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a lo que ahora hemos conocido, ¿no? Los confinamientos, diagnósticos masivos, vacunaciones masivas, desinfecciones de instalaciones. Eso es habitual en el mundo veterinario para abordar ciertas enfermedades y podíamos haber aportado mucho ahí. Igual que nuestra profesión, otras, pero otros países como Alemania, por ejemplo, el doctor Simón Alemán, el que dirigía la gestión de la crisis, era un veterinario. O, por ejemplo, el que ha impulsado la vacuna de Pfizer, era un veterinario, ¿no? Todos, todas las profesiones tenemos algo que aportar. Entonces, Gonzalo, ¿qué conclusiones extraemos de estas jornadas? Pues que es necesario que las autoridades entiendan este mensaje. En cuanto al cambio climático, ya estuvimos diciendo que estamos cerca del punto de no retorno, en el cual, pues bueno, los efectos puede que ya no tengan vuelta atrás. Y los efectos de este cambio climático en cuanto a la transmisión de enfermedades, estamos en lo mismo. Antes hablaba, por ejemplo, del mosquito tigre y del dengue. Hay enfermedades de las que hasta la fecha solo tenemos casos importados de enfermedad. Pero ya en nuestras latitudes serán las condiciones idóneas para que haya casos autóctonos. Y dentro de poco podemos tener ese problema aquí. Y luego, desde luego, que se presta poca importancia a la salud de los animales. Hemos dicho que representan el 60% el total de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos. Pero este porcentaje es aún mayor si hablamos de las enfermedades nuevas o emergentes. Son el 75%. Es decir, no estamos haciendo bien las cosas si no prestamos importancia y atención a la salud de los animales. Es evidente o está quedando evidente que los veterinarios como los médicos trabajáis a favor de la salud pública y que vuestra acción también escapa estrictamente de lo que todos conocemos, ¿no? O está vinculada a la atención de los animales domésticos. ¿En qué cuestiones incidís desde el Colegio de Veterinarios en la salud humana? Bueno, pues desde luego, por ejemplo, tratamos a los animales de producción y es que si esos animales no están sanos, no es posible tener alimentos seguros, además de garantizar la producción de alimentos. Pero luego, a lo largo de toda la cadena alimentaria, garantizamos la seguridad de los alimentos. Hay inspectores veterinarios en el ámbito ganadero y luego las industrias alimentarias. Casi el 70% de los inspectores que hay a lo largo de la cadena alimentaria, garantizando la seguridad de los alimentos, son veterinarios. Pero luego, en otros retos de la salud pública, como la resistencia a los antibióticos, estamos colaborando activamente en la investigación, el abordaje, por ejemplo, que ha habido que hacer para el desarrollo de vacunas. Hay veterinarios en investigación garantizando que eso se pueda realizar. Y luego, en la clínica, muchas veces pensamos en el trabajo del veterinario como, no sé, curar la patita del perro. No es solo eso. En uno de cada dos hogares hay un animal de compañía y esa convivencia tan cercana puede tener ciertos peligros para nuestra salud. Los animales pueden transmitirnos enfermedades. Los veterinarios clínicos están trabajando para que eso no suceda, para cuidar de la salud de la familia en la cual está inmersa ese animal de compañía. Después de realizar estas jornadas y por la experiencia como presidente del Colegio de Veterinarios, ¿qué cambios serían necesarios para establecer en nuestro país implantar este abordaje multidisciplinar y mitigar la aparición de estas enfermedades emergentes que ya se dice que pueden ser, después de esta pandemia, pueden venir otras? Sí, pues lo primero, ya lo estamos comentando, no banalizar la salud animal. Es muy importante para la salud humana y, de hecho, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III nos está hablando de algunos ejemplos importantes. La leishmaniosis que todos conocemos está aumentando hoy mucho en personas y los veterinarios a diario estamos estableciendo tratamientos, diagnóstico, vacunamos animales y todo eso previene problemas en salud humana. Es por ello que no entendemos que nuestros centros veterinarios no sean reconocidos como centros sanitarios, ya que se hacen tratamientos para la salud humana y luego, pues, que seamos la única profesión sanitaria que esté grabada con IVA y además del 21%. Ese gravamen está grabando la salud humana porque encarece los tratamientos y hay veces que no se establecen tratamientos por ello, tratamientos que al final, como estamos viendo, pueden beneficiar a la salud humana. Y luego necesitamos coordinación. Otro ejemplo en el que médicos y veterinarios hemos pedido trabajar juntos es la zoonosis que más nos afecta a los alicantinos. Es la fiebre Q, la más diagnosticada en Alicante. Ahí hay un veterinario clínico de grandes animales que a lo mejor lo ve en primer lugar, luego un veterinario de agricultura, uno de sanidad, un médico en el hospital. Por ahí hay un flujo de información, pero no está coordinada esa acción y la información no fluye adecuadamente de unos a otros. Necesitamos trabajar juntos para prevenir los problemas finales en los pacientes. Pues, Gonzalo, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, sobre todo, compartir estas jornadas conjuntas con el COMA y el Colegio de Veterinarios de Alicante sobre el cambio climático, globalización y su impacto en la salud humana y animal que, bueno, pues tanto nos interesa y, sobre todo, en un contexto como el actual de pandemia. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y a vosotros también, gracias por estar al otro lado de la pantalla disfrutando con nosotros. Nos vemos pronto con más entrevistas de actualidad.